Gracias Juanchi, muy buenos días a la teleaudiencia de desayunos informales de todo el país. El tema de esta mañana de enorme importancia. Vamos a hablar de lo último en materia de terapias, de tratamiento, de diagnóstico respecto al cáncer. Porque ustedes saben que hace pocas semanas se realizó la mayor cumbre mundial de la oncología en Chicago. Y para hablar de todo esto y mucho más, tenemos a un particular amigo, pero además es el oncólogo referente en el Uruguay y en América Latina también, me animaría a decirlo. Es un lujo para desayunos y para calidad de vida presentar esta mañana al doctor Gabriel Kriger. Buen día Gabriel. Buen día Juan Carlos. Gracias por estar. Un gusto como siempre. Doctor, imponente el Congreso americano, el asco de Chicago, ¿no? Sí, realmente la meca de la oncología. La meca. La meca, 40.000 profesionales de todo el mundo. La mitad americanos, la mitad extraamericanos, o sea del resto del mundo. Nos convoca todos los años, una vez por año. Son cuatro días muy intensos de actividad, donde tenemos tantas sesiones educacionales, presentación de trabajos orales, los más importantes que se presentan y se reservan para este evento. Sesión de pósters, encuentros con grupos de investigación que después permiten desarrollar cosas en Uruguay también muy serias. Acceder a tratamientos de otra forma sería muy difícil. Y bueno, todo eso es el asco. Realmente una meca para lo que somos nosotros los oncólogos. Bueno, empecemos con el bombardeo. Bien, cómo no. Al que lo voy a someter. Muy bien. Para la teleaudiencia. La inmunoterapia, nuestras defensas, la inmunología, sigue siendo la terapia de vanguardia en el combate de muchos tumores que usted va a explicar. Lo escucho, doctor. Sí, sin lugar a dudas la inmunoterapia ha llegado para quedarse. Llegó para quedarse. Bueno, definitivamente estos últimos años y especialmente ahora en ASCO se ha consolidado la inmunoterapia como una de las armas terapéuticas para el tratamiento del cáncer avanzado. No para todos, para varios de ellos y en etapas avanzadas como decía inicialmente. Por sobre todo lo que es melanoma, lo que es cáncer de pulmón, cánceres de la esfera genitourinaria, riñón, por ejemplo, vejiga. Otros tumores que no tenían, por ejemplo, tratamientos para enfermedades avanzadas, el carcinoma espino celular de la piel, que es un carcinoma muy frecuente en nuestra población, que no teníamos terapias. Hoy ya empiezan a aparecer, a asomar nuevas terapias, insisto, para tratamientos en enfermedad avanzada, no para tratamientos locales. Doctor, y siguiendo con la inmunoterapia, también leía y quiero corroborarlo con usted que estuvo ahí. También la inmunoterapia, digamos, se aplica para el cáncer de mama metastásico y para el cáncer de mama triple negativo. Y es bueno que usted lo explique a la teleaudiencia. Exactamente. Hay un grupo de pacientes con cáncer de mama avanzado, de pronóstico, diría un poco reservado, que es el cáncer de mama triple negativo, en el cual solamente hasta ahora disponíamos de la quimioterapia. Hoy, en algunos casos puntuales, insisto, metastásicos, con testeo, porque hay que testear si va a responder a la inmunoterapia o no, se hacen testeos muy específicos. En esos casos puntuales puede ayudar con incremento en sobrevida libre de progresión y con incremento en sobrevida en ese grupo de pacientes. Es decir, ha sido la revolución en los últimos años y se viene consolidando progresivamente. Doctor, la teleaudiencia que nos está viendo obviamente quiere saber, ¿la inmunoterapia está en el Uruguay? La inmunoterapia, Juan Carlos, está en el Uruguay. Son varios fármacos, no es uno, hay varios fármacos disponibles. Muchos de ellos se pueden conseguir a través de los programas de investigación, ensayos clínicos que disponemos a nivel académico, tanto en la Facultad de Medicina, en el Hospital de Clínicas y en otros centros públicos, donde la gente accede gratuitamente si aplica para ese protocolo. Y hoy disponemos, por ejemplo, para el cáncer de pulmón, disponemos. Y, por supuesto, existen otras que se acceden por distintos mecanismos, como usted ya habrá comentado en otros programas. Algunas a través de recursos de amparo, otras veces la gente que los paga, otros seguros que los cubren. Y, bueno, se va accediendo. Eso, por supuesto, debería cada uno consultarlo con su profesional tratante. Perfecto. Estamos en la era, doctor, de las terapias multimodales, en una palabra, de la combinación de la inmunoterapia con las dianas, los blancos moleculares, etcétera, etcétera. Exactamente. Hay varios tipos de tumores donde se aplican estas terapias, las combinaciones terapéuticas. Por ejemplo, el cáncer de pulmón. Hoy por hoy le podría decir, Juan Carlos, que 45% de los cánceres de pulmón hoy tienen una mutación blanco para una terapia blanco específica y que se puede combinar o asociar a otras terapias. Hay un 25% que tiene mutaciones y no tiene terapias específicas y hay hasta un 35-40% que todavía no tenemos mutaciones para esos tumores. Y hoy la inmunoterapia se asocia con la quimioterapia. Tenemos casos muy típicos. Por ejemplo, el cáncer de pulmón es el más típico que la inmunoterapia puede asociarse con la quimioterapia. Insisto, en pacientes con determinado tipo de cáncer de pulmón, en estadios avanzados o locorrogialmente avanzados, y con determinado estudio que predice la respuesta a la inmunoterapia. No es para todos. Clarísimo. Gabriel, la tendencia es hacia una medicina cada vez más personalizada, hacia una medicina de precisión a cada paciente. ¿No hay dos pacientes iguales? Es exactamente así como tú lo dices. Cada vez se identifican lugares, moléculas específicas, alteraciones genéticas, que hacen que determinados subgrupos moleculares, tanto en cáncer de mama de hace ya varios años, cáncer de pulmón, cáncer de colon, puedan hacerse terapias dirigidas. Y no solo eso, sino que aparte ya hoy tenemos terapias que buscan darle menos toxicidad, Juan Carlos, que es muy importante. Terapias, por ejemplo, en cáncer de colon. En cáncer de colon precoz, por ejemplo, hoy la misma quimioterapia se hace y se intenta hacer, y ya tenemos estudios que lo avalan, menos ciclos de tratamiento, logrando el mismo objetivo, pero con menor toxicidad. Es decir, un paciente hay que considerarlo como un todo. No solo la parte terapéutica, sino evitarle toxicidades cuando pueden ser prevenibles. Gabriel, y otra gran novedad que me parece muy importante también para la teleaudiencia, más de un congreso mundial con 40.000 profesionales. El asco de Chicago le da el aval a ciertas terapias alternativas. ¿Cómo es esto que seguramente despierta un formidable interés de la teleaudiencia? Sí, las terapias alternativas o complementarias son terapias que cuando son usadas en forma correctamente y desarrolladas por profesionales capacitados, tienen una enorme importancia en la oncología y son, como dice su palabra, complementarias a los tratamientos oncológicos. Por ejemplo, terapias de cuerpo y mente, reflexología, musicoterapia. Todas esas terapias apoyan enormemente, por supuesto, el manejo de todo lo que son esas terapias que decíamos, complementan el tratamiento oncológico, siempre que se hagan por gente capacitada y en centros de referencia, y pasando por las distintas etapas que pasa la investigación clínica. Bien importante esto. Gabriel, algo que también me decías y que es de enorme significación, lo ha sido todo, cada una de las palabras que has expresado, pero esto está en referencia al primer cáncer en el hombre en el Uruguay, al cáncer de próstata, obviamente. ¿Qué avances ya tenemos o qué avances se presentaron en Chicago en materia de diagnóstico? En materia de diagnóstico se ha consolidado una técnica que ya hoy disponemos en Uruguay, que es para el diagnóstico de las recaídas bioquímicas en el cáncer de próstata. Para que la gente lo entienda, el cáncer de próstata, como tú decías, es la primer causa de incidencia por cáncer en Uruguay. Y los cánceres de próstata localizados, una vez que se operen o una vez que se irradian, después de un tiempo, muchos de ellos empiezan a elevar el PCA, que la gente lo conoce en la sangre, y no sabe dónde está la enfermedad. Ahora, hoy tenemos en Uruguay, y con aval científico del mismo Colegio Americano de Oncología y con estudios que lo avalan, el PET con PSMA, que es un estudio que disponemos en el CUDIM, con indicaciones precisas para ese grupo tan importante, donde otras veces no se podía, por tomografía o por centellograma, lograr identificar dónde estaba esa recaída bioquímica. Muy bien, doctor Gabriel Kirchner, un placer realmente de tenerte una vez más en Calidad de Vida, como hace tantos años. ¿Vos te acordás desde cuándo venís a Calidad de Vida? Sí, fácil, 10, 12 años seguro. Seguramente. Y bueno, realmente disfrutamos no solo en lo personal, sino porque transmitas a la teleaudiencia las últimas novedades cada tanto, porque viajás 8 o 10 veces a los principales congresos mundiales en el planeta, por lo que en nombre de la teleaudiencia y en nombre personal, un millón de gracias, doctor Gabriel Kirchner. El gusto es para mí, como siempre, poder acompañarlos y poder tener un espacio de difusión para que la teleaudiencia, tan importante que tiene este programa, pueda saber acceder de primera fuente a las novedades en oncología. Gracias, Gabriel. Este espacio lo presentó Roche.